Luego del éxito de la película Perfume de Violetas, su protagonista Jimena Ayala fue solicitada para actuar en una telenovela juvenil de principios del 2000. Además de la actuación, el diseño de arte para cine es otra de las pasiones de la actriz. En una escuela maravillosa que se llama Jacques Lecoq y dentro de esta escuela maravillosa también estudio vestuario y escenografía en un apartado que tiene que se llama Laboratoire de Jules Mouvements, que te prepara como actor para hacer vestuario, para hacer iluminación, para abordar los objetos como personajes. En México y pues con todas estas ideas y Marisa me invita a ser la niña en la piedra. Y le platiqué, le dije, oye, pues estoy también con esta onda de hacer diseño de arte, decoración. Y salió de ella, me dijo, oye, ¿no te gustaría entrar al equipo de arte? Y yo, claro que sí. Y fue fabuloso, ¿no? Porque pude entrar a la película desde la preproducción. Para la cinta Desierto Adentro, la ganadora del Ariel interpretó un personaje de época que requirió una preparación especial. Pues a mí me gusta trabajar la época a través de fotos, muchas fotografías, porque en las fotografías ves los gestos corporales, ves el vestuario, el peinado, el tempo. Pues bueno, ¿cómo lo preparo? Pues trato de, primero, de ver en esta época cómo son esas mujeres de campo, a dónde pertenecen, dentro de mi familia, a quién, cómo. Indagué mucho en mi familia, con mi abuela. Absorbí mucho como de las fotos de mi familia para crear ese personaje de Desierto Adentro. Y leer también, leer sirve, porque te contextualiza, ¿no? Mena Yala nos revela cómo preparó su personaje de Matilde para la cinta Malos Hábitos. Al principio me peleé mucho con él por esta cuestión, yo no creo en Dios, en el sentido como lo genera la religión católica. Entonces dije, ok, va, vamos a meternos en toda esa, en ese lenguaje, en ese mundo, en esos símbolos, vamos a entenderlos. Y entonces, error. Y entonces hicimos una experiencia bien bonita que me la propuso Simón, el director, que fue el estar con las monjas, preparando catecismos y primeras comuniones. Entré en el personaje a través de las mujeres que sienten un amor muy especial, que sienten un llamado en algún momento de su vida. En una siguiente entrega, Jimena Yala nos habla de una de sus cintas más entrañables, así como de su paso por la televisión. ¡Gracias!